Mirta Petrosini, titular de la FEB, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. ¿Hay clases el jueves? Dependerá de lo que decida el Congreso de la FEB el día de mañana, pero te puedo anticipar que el gobierno instaló el conflicto, mañana el Congreso de la FEB va a sesionar. La verdad que hoy se salió de la Comisión Técnica Salarial, donde el 7 de julio se hizo una presentación con todo lo que solicitamos en función de recomponer e incrementar nuestro salario ya licuado por la inflación y en el día de hoy la verdad que directamente no hubo posibilidades de negociación porque el rechazo fue categórico y de plano, ni siquiera algún tipo de propuesta que diera lugar o a dar sentido al comienzo de una negociación, comenzar a charlar, a debatir con una mirada a futuro, ni siquiera una nueva convocatoria. Es decir, literalmente hoy no hubo negociación, hoy hubo un encuentro donde el gobierno ante el pedido del 7 de julio, que tuvo un mes y dos días para analizarlo, manifiesta esta negativa a lo que veníamos solicitando. Usted sabe que escuché hoy a varias personas que han salido de la reunión de paritarias y todos muy desilusionados con esto que usted marca, que no hubo ni siquiera prácticamente conversación, uno no tiene la posibilidad de estar ahí, de ser una mosca y ver o escuchar. Ahora, estuvieron 3 horas, no me imagino cómo habrá sido de incómodo, 3 horas sin una respuesta, digamos, no sé, usted por ahí lo vio desde adentro, qué sé yo. No, en realidad van los técnicos, a estas comisiones técnicas, salariales en este caso, van los técnicos de cada sindicato con funcionarios también del área del Ministerio de Educación, obviamente, y de Economía. ¿Y le transmitieron eso, digamos, esta desilusión así, digamos, tan alta? Sí, más allá de la vivencia de los compañeros que han estado allí en representación de la FEB, que son los paritarios, se ha transmitido una profunda preocupación y claramente no se esperaba, en términos de el rechazo, como ya te digo, categórico a instalar una negociación. Es decir, la respuesta fue un no, no hay posibilidades, obviamente presentan sus números, aparentemente comienzan a tomar los números como índices inflacionarios acumulativos a partir de febrero, lo cual manifiestan y hacen una explicación de la macroeconomía, etcétera, etcétera, podemos, y se empieza a discutir algún índice porcentual, más o menos, depende de qué índice el tome, si es el índice del IPC Cava, de San Luis o del propio Congreso, lo que nosotros manifestamos allí es que tenemos urgencia de recomponer este salario, porque los salarios están destruidos, licuados. El acuerdo del 27 de febrero, donde el salario llegaba ahora en agosto, un salario inicial de bolsillo a 9.800 pesos, estaba condicionado, con notas por cada uno de los sindicatos, a ir evaluando y siguiendo la evolución del impacto negativo en los bolsillos nuestros. Sin duda. Y esto obviamente no ha sucedido, así que realmente una profunda preocupación y creíamos que algún tipo de respuesta, quizás no necesariamente en números concretos hoy, pero sí continuar hablando, continuar e iniciar, podríamos decir, una negociación que diera respuesta en un futuro no muy lejano. Un clima de negociación que es lo que en definitiva no hubo. Hugo Petrochini, gracias por el contacto y cuando quiera darle fuerza al discurso de su sector, la esperamos por aquí y tiene las puertas abiertas. Bueno, con todo gusto. Adiós, hasta luego. Adiós, buenas noches. Buenas noches.